El año pasado filmé la película Tengo Mío Torero, basada en la novela de Pedro Lemebel, y hubo dos textos que me acompañaron durante toda esta filmación. Uno es, yo no tengo amigos, cariño, yo tengo amores. Y el otro es el siguiente, la pasión me ha calado hasta los huesos, pero si hay algo que la vida me va a quedar debiendo, es el amor, el amor que creo para los otros.